Estamos haciendo alegre aquí con nuestro patrón, nuestro domingo nuestro domingo claro que sí Hola pues, vamos a verles un bonito tema que traemos acá para todos ustedes y esto dice así nomás, súltensela con vera y dice ¡Esta! Allá está toda la rata del patrón ¡Esta! Allá está toda la rata del patrón Y quería estar contigo ¡Y quería estar contigo! A decirte ¡Y esta. ¡Dentro de mi corazón! ¡Oh! Música Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo Cariño por vivir mi amor ¡Echo la ley ya! 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 ¡Echo la ley ya!